¡Hola! 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 ¡Mira a mi Kreggercito! A ver, ¿qué coches tengo yo aquí para elegir así comprado? Solo tengo un Kregger... ¡Qué pena! ¡Continuar! A ver, 5, 13, 16, 5, 21... Vale, o sea, no tenemos... No tenemos rivales No te fíes Que hay un nivel de 14 Acuérdate que tengo un palillo una vez Pero si tienen 50 y... 32 y 5... Nada, esto no vale A por ellos, tío Sí, el mismo que el mío, ¿no? No, a mí está en el garaje, ¿no? Ay, Dios Que me salgo, que me salgo ¿Sabes qué pasa? Que por eso no lo he cogido Todavía no he tocado ni el suelo Yo me empujo, Andy, yo... Pero yo creo que me voy a salir Me salgo, me salgo, mira a mí Yo me salgo, yo me salgo, me salgo No, 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 no ¡Olé! Que, pero que vaya salto Desde que he salido de la meta No he caído al suelo No he caído al suelo Sí, pero... Pero... Que no toco el suelo, tío Voy botando, como si fuera una pelota ¡Pum, pum! No he caído al suelo No he caído al suelo Venga, vale Se han salido... ¡Uy, no! Se ha salido y el otro lo pasa por debajo No he caído al suelo ¡Dios! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Uh! ¡Que no entro! ¡Que me lo pase! ¡Ah, pues sí que entro! Ya da la sensación de que... De que te pase el tilt, ¿no? De mi... De mi más lejos ¡No! ¡No! ¡Entra! ¡Ah, me he salido, tío! ¡Pero por qué! ¡Ah, venga! ¡Ah! No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo Ha pasado el punto el Kreger, tío Ha pasado el punto el Kreger ¡Sí! ¿Cómo que ya está la meta? ¿Ahí? A través de este hay que entrenar aquí ¡Espanadita! 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 ¡Ay dios! Pero por qué se gira el coche ahí, tío se ha girado solo tiro juro, tío en la carretera, tío Abajo Sí, tío, no sé por qué ¿Dónde está? Sí, sí, está ya la meta Mira, ahí va La hemos terminado todos, ¿no? No, no, es el último 346 Y da, ERP aquí, a ver cuánto da Bueno, a mi poco da, a mi poco da A mi poco da, a mi poco da 3500, nada